El 6 de diciembre del 2021 hubo una preocupación de la gente de la novena sección y ellos captaron y que las aguas que venían saliendo de la tubería eran aguas con un olor fuerte, como de drenaje. De manera coordinada realizan urgentemente los análisis, examen y muestreados físicos y químicos del agua que se suministra para uso humano en el municipio de la heroica ciudad. Es la preocupación que hoy en día tenemos nosotros como legisladores. Ya estamos trabajando en eso y ya muy pronto tendremos el dictamen de cómo se encuentra el agua aquí de la ciudad de Juchitán. Juchitán